Música Ella es mi amiga del alma, me cuenta sus dramas, contigo en la cama Me dice al oído, que no la provocas, que espera otra cosa para ser mujer Ella te fue infiel, conmigo tal vez, ella te fue infiel Y yo no soy nadie, para intrometerme, no tengo la llave, de muchos placeres Porque le hacían falta y eran tus severes, y tú no has podido saberle cumplir Ella me quiere a mi, para ser feliz, ella te fue infiel, conmigo una vez Y le di lo que ella buscaba, mi cuerpo besaba, pidiendo placer Junto a ti, aunque sintió nada, tú no le entregaste y no le demostraste lo que tanto la amabas Ella a mi, tu cuerpo entregaba, mientras acababa, llena de placer Junto a mi, tu pecho agitaba, se liberaba, con todas sus ganas Conmigo en la cama, para ser bien fiel Música Que levante la mano Yo soy Américo Quien no lloró, como me sucede a mi, amar como amé, y te olvidar A quien, no le paso, te lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel Y quien, no aprendió a llorar, a ver, a quien no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Américo 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 Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti, que y que Me enloqueció tu piel, que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti, que Me enamoré de ti, que Yo me enfermé de amor, que Llego por ti Pido que no me olvides Música Yo soy Américo Quiero que te olvides de mi Que te alejes de mi para siempre Quiero que te olvides de mi Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mi Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Que yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú 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 Yo nunca te podré olvidar Mi amor a Dios Deja de llorar No me causes más dolor Tú mi amor Que sientes como todas Estás por demás Por demás soñadora Eres mi fuerza de vida Mujer divina Mujer divina creación Mujer divina creación Que me llevas al cielo Me tocan tus mágicas manos Me curan el alma Me calman del frío Y del dolor Tú mi amor La que siempre me espera Mi mejor consejera Eres mi corazón Eres mi cabeza Eres mi cabeza La que siempre perdona Y hasta a veces me ignora Eres tu compañera de vida Que siempre me lleva en su corazón Eres mi inspiración Te doy gracias amor Por todo lo que me has dado Por todo lo que he vivido Si existe el cielo es este Porque sé que estoy contigo Por todo lo que has soñado Como siempre al lado mío Te amo, yo te amo Simplemente estoy contigo Si, claro que estoy llorando ¿Sabes que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida? Aplaudir que te vas Nuestro son mi vida Y al irte me vaya Corriendo a pedirle A Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte No te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto Que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme Perdón y no dudo Que me brindarás Por un beso Mis labios Porque rogarán Que le toque Mis manos Sé que voy Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Porque al verte arrastrando Me arrepentirás De haberme conocido Porque me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte mande A llorar a otra parte La noche está tira Hoy saldré contigo Y te pediré Que hagas el amor Conmigo No sé cómo hacerlo Para decirte Que me entregues Tu cariño Y tranquilamente Te beso despacio Pongo un disco suave Pa' disimular Que me lleve el diablo No sé cómo hacerlo Para decirte Que me entregues Tu cariño Está brillando la luna Solo los dos en mi carro Te toco muy de a poquito Para que no digas Que soy descarado Me voy moviendo despacio Para salir del volante Y te sigo insinuando Que aquí adelante Es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas Amor dentro de mi coche Te testigo las estrellas Que hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas Con el asiento inclinado Con los vidrios empañados Fue una noche de pecado Yo soy Américo Américo Niña, dijiste que me querías Niña, ay, ¿por qué me mentías? Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, ¿por qué me mentías? Si este amor Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña, ay, tú sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, tú sabes que soy tu mujer Niña, ay, niña Niña, ay, tú sabes que ti Niña, ay,mayada Niña, ay, todo niña, ay, tu amor No te figuilar Pero que te abandonó, te dejó el alma dolida Al recordar el ayer, allá cuando te quería Dices quizás fuera a ser, para que vuelva a tu vida No, de no me olvide, me olvidé de ese amor Amor que un día te entregué Todo nuestro no puede ser, yo te quiero como amiga De este amor me olvidé Te lo hice, la noche Lástima, lástima que ya no quieras estar conmigo Que pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios Eso creí yo Fíjeme Más tu verdad solo la comentarás contigo A nadie dirás la verdad, que no sientes nada Si yo fui el culpable, te pido perdón Miente por favor Si no me amas, que tal si lo acepto Más como te quiero Yo resistiré Yo resistiré Más yo no me iré Dibujaré Un corazón Parecido en dos Fingiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Fingiéndote Y no me iré Y este es el embrujo Américo Así es Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que yo en día Por ti Comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás No soy feliz Sabes bien Que significas en mí Corazón Ven a mí Que me desespero Por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Que seguro No se me unjaba Que importa Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado Por ti Que falta Soy feliz No morro No seas embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado Por ti Que falta Soy feliz No morro No seas embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Deja que te bese la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión Y mi obsesión Quiero sentir Que me acosas Déjate llevar No lo dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar Que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esta parte cadenzosa De tu ser Que se prende Al tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que te besé Tus labios de miel Y volar Y volar Tú y yo Mi amor Y volar Y volar Soñemos sin despertar Y volar Y volar Hacia un cielo de amor Y volar Y volar Un sueño Que yo quisiera Hacer realidad Cumbia Yo soy Américo Quien te despertará Con un beso en la mañana Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Se lo dice La noche Hay amor Sincero Esta noche Esta noche La pasaremos bien Hagamos de un hotel Juntemos los cuerpos Y es esta noche Y es esta noche Yo no te La pasaremos bien Hagamos de un hotel Juntemos los cuerpos Y es esta noche Yo soy